Muy bien, entonces vamos a ir con nuestro compañero Luis Sánchez a la posta, eso en breve, quédense en la sintonía, pero aquí en Estudios Centrales vamos a traer a un especialista en salud pública, queremos hablar con Omar Negra, que ya para nosotros es un entrevistado recurrente con este tema, y eso es lo que de alguna manera es preocupante. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a la edición matinal, en donde tantas veces le hemos hablado del dengue, y porque existe desde hace tanto tiempo. Hoy, Omar, ¿cómo ves tú el panorama de dengue? ¿Podríamos decir de que en zona norte, por ejemplo, en nuestro país, es un tema que se ha desbordado ya? ¿Cuál es el análisis, el estudio que has hecho? Bienvenido. Gracias, Julio, por la invitación. Lastimosamente volvemos a repetir la historia de la COVID-19. Las imágenes que ustedes están pasando son reales, no es una caricatura, es el reflejo fiel del colapso sanitario una vez más en nuestro país, y no es por falta de recursos, es falta de planificación, dado que deberíamos haber aprendido y hecho las cosas adecuadamente. Y tú ves que el primer nivel, la posta que hace un momento estuvieron, donde solo atienden 12 pacientes de decenas que van, no hay una atención segura, pacientes, ancianos y niños 3, 4 de la mañana haciendo cola. Eso es inhumano, Julio. Perdóname expresar mi indignación. Sí, es que es duro. Vuelva a suceder esto, mientras la ministra de Salud anda por todos los lugares en prensa diciendo que estamos superando el dengue. La realidad es esta, Julio, no es un afán de crítica. Omar. No podemos continuar. Exacto, Omar. A ver, entonces, ¿qué sería lo próximo? Ver nuevamente hospitales con carpas en los exteriores para poner ahí a los pacientes, ya que adentro ya no se dan abasto, no entran en un alfiler, empezarlos a atender en los pasillos. O sea, volver a lo de COVID, tal cual. Pero eso está pasando. En el norte tenemos semanas con pacientes atendiéndose en mototaxis. Eso no es un invento de la prensa, es una información real. Es una realidad. Y esto sucede, y ustedes lo han graficado bien, y Mari lo decía claramente, no funciona el primer nivel. Si no funciona el primer nivel donde se atiende la mayoría de casos que son leves y moderados, el sistema hospitalario colapsa una vez más. ¿Y qué pasa, Omar, con la gente que tiene una nueva infección, después de que ya estoy infectado, una reinfección? Que eso es algo que además en el norte, Piura, por ejemplo, Chiclayo, hay muchos casos que nos escriben y nos dicen, ya he tenido el dengue, me recuperé o estaba todavía un poquito con malecente, empecé a salir y nuevamente tengo el dengue. Esto es una realidad también. Sí, y esos son los casos que generan mayor riesgo para la salud. ¿Por qué? Como lo hemos hablado varias veces con ustedes, el contagio previo con dengue, si es la segunda, es una cepa distinta a una variante distinta de las cuatro que existen. Genera mayor riesgo para la salud y la mayoría de casos de dengue hemorrágico están relacionados posiblemente con una segunda infección. Hay que tener cuidado. Los pacientes que tuvieron dengue deben tener mayor cuidado de contagiarse porque ellos son los vulnerables para desarrollar dengue hemorrágico. Ok, y ampliamos el debate informativo, Omar, con Mari y con René, que se suman también a la entrevista, porque entonces estamos hablando de que incluso, compañeros, la reinfección es un problema latente y que puede agravar muchísimo más el problema, chicos. Así es, Julio, y el problema es que uno se queda con algunas lecciones del COVID que no aplican para el dengue, ¿no? O sea, uno cuando le daba COVID se sentía más protegido respecto a la posibilidad de recaer, acá es al revés. Pero un tema importante, Omar, una precisión importante. ¿Cuál es la precisión importante? Acá no se contagia, las personas no se contagian entre sí, es decir, se contagian a través del vector, el mosquito es lo único que contagia, o digamos, si yo duermo al lado de una persona con dengue, también me voy a contagiar de dengue. Esa precisión creo que es importantísima. René, gracias. Es sumamente importante. Mira, lo paradójico de que las autoridades confundan dengue con COVID en el manejo es más irrisible. Tú veías en COVID las municipalidades e instituciones fumigando con lejía las calles. En este caso sí es útil la fumigación, no con lejía, con, digamos, productos adecuados, funciona. Y acá nos contagiamos básicamente por el mosquito. O sea, si dos personas están juntas, comparten, duermen, una tiene dengue y otra no, no la va a contagiar. La única manera es que esa noche haya un mosquito, un zancudo aedes aegypti, que pique a uno y luego pique al otro y así se transmite. Omar, disculpa, es que eso es clave, porque estamos traumatizados por el COVID y como te decía, hay lecciones que hemos aprendido y que no aplican acá. Entonces, que quede clarísimo, no es que yo tengo que aislar a la persona con dengue porque puede contagiar al resto de la casa. No funciona más o menos así. Lo que hay que aislar es a la persona que sea picada por otro zancudo. Como mosquitero. Así es, no por el contacto con otra persona, porque si le pica un zancudo a esa persona con dengue y ese zancudo va a otro y otro, así se transmite. Es uno de los vectores. El otro es reproducción per se del mosquito, pero esta es una realidad. Si logramos controlar la presencia del vector, controlamos dengue. Más o menos esa es la forma. Y aquí, disculpa la friolía, perdón, perdón, Mari. ¿Acá funciona el vape, por decirte? Sí funciona por una razón, porque el vape, hay vape, pero el vape, digamos, como tal, lo que hace es que va a matar al mosquito. Y entonces toda estrategia que permita controlar a los mosquitos y la reproducción de los mosquitos va a ser útil. A ver, en términos reales, pero las familias no pueden. Si tuvieran instalado el vape permanentemente, el líquido o el de sobrecito, o permanentemente tienen algún otro mecanismo, eso ayuda enormemente. Aplicarte repelentes. En las zonas donde hay alta incidencia, hay que usar ropa larga o mangas largas, no usar shorts. Claro, piura, tumbes es difícil pedir por las altas temperaturas, pero el repelente, digamos, ayuda a que el zancudo no te pueda picar. Claro, entonces toda estrategia que permita que no te pille que un zancudo ayuda. Todo suma. Todo suma, Omar. Bien, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Es importante que la gente lo sepa en la casa y obviamente evitar más bien estos saumerios artesanales, que lo que en realidad pueden ocasionar es un incendio tremendo o hacer esto una catástrofe, ¿no? Omar, muchísimas gracias. Perdóname, solo un segundo sobre lo que tú decías. La población está acudiendo a experiencias tradicionales porque no hay ayuda del ministerio, no hay un liderazgo claro. La falta de medicinas es una responsabilidad exclusiva del ministerio. La ministra le echa la culpa a Indecopi y su salud. No, ella compra medicinas. Si ella asegura medicinas, no hay problema de medicinas. Es así de simple. Lo que decías tú, Mari, se tiran la pelota al final. Sí, pues no, lamentablemente las personas buscan de alguna forma algún tipo de solución, ¿no? Por eso es que ponen estos saumerios en su casa. Sin embargo, también hay un tema de riesgo, si es que se podría encendiar algo o no. Ya para terminar, una consultita. Así como en el COVID, el post-COVID, tenías un tema de dolor de cabeza, algún tipo de consecuencias que pasaban después de la enfermedad. ¿Igual en el dengue sucede lo mismo o no? Algunos pacientes van a generar algún desarrollo, pero no tan importante. En el dengue, el gran riesgo es el segundo o tercer contagio. Es ahí donde se genera el riesgo. Ahí viene el riesgo. Omar, muchísimas gracias, como siempre, por estar graficándonos en qué nos situamos, cómo...